Elvia Milena San Juan, candidata a la gobernación del Cesar, recibió el respaldo del gremio de taxistas de Valledupar. Elvia Milena San Juan, candidata a la gobernación del Cesar, propone recuperar la malla vial de Valledupar en puntos estratégicos, esto contemplado dentro del plan vial departamental, mejorar la seguridad y la movilidad, generar espacios de estacionamiento y crear entornos participativos que apunten al progreso de una ciudad con potencial turístico. Asimismo, Elvia Milena manifestó que los taxistas son fuertes aliados para el gobierno de El Cesar en Marcha, ya que conocen el andamiaje social y económico del territorio. El respaldo del gremio de taxistas fue destacado por representantes de diversas empresas. Bueno, la doctora Elvia Milena es una persona, en lo que le he escuchado, que tiene unas propuestas muy concretas en el deporte, en lo que nos compete a nosotros en la movilidad, en turismo, en salud, en trabajo para la gente. Y venimos hoy a apoyarla a ella y a comprometernos con ella y ella a comprometerse con nosotros en temas de movilidad, de turismo, de deporte y por eso la estamos apoyando. La primera candidata aspirante a un cargo tan importante como la gobernación convoca al gremio, lo tiene en su mira, le parece importante y eso hay que resaltárselo. Mi papá me dice, uno en la vida tiene que ser agradecido. Y este gesto tan bonito de tenernos en cuenta, de querernos hacer parte de su programa de gobierno, debemos, es la hora de agradecerlo. Y lo vamos a agradecer con el respaldo total absoluto, no solamente de nuestra empresa, de nuestros conductores, de nuestros propietarios. Y estamos aquí a la hora del día a ponernos la camiseta y empezar a trabajar para lograr eso. Que sea la próxima, en el nombre de Dios, candidata a la gobernación y gobernadora de nuestro departamento. A la reunión también asistieron voceros del gremio de empresas como Línea Dorada, Cotra Cesar, Cotaxi Valle, Multitaxi, Valle Taxi, Franja Fuzia, Radiotaxi y otros. Con el respaldo de este importante sector, Elvia Milena San Juan continuará su campaña enfocada en el desarrollo y progreso del Cesar, promoviendo la movilidad, el turismo y la seguridad en Valledupar.